En el sur de Bogotá, en más exactamente la zona de Cazucá, Ciudad de Olívar, y allí estábamos trabajando puntualmente con las mujeres cabeza de hogar. Les decíamos a estas mujeres no se dejen maltratar y si las maltratan busquen ayuda, busquen ayuda porque hay alguien que las quiere proteger, no se dejen lastimar. Y eso incomodó a un grupo puntual de allí, de ese lugar, y nos empezaron a llegar mensajes de texto, mensajes por medio de cartas, por medio de personas, que no sea sapo, que calle la boca, que en boca cerrada no entran moscas, y en algún momento en un caminar por ahí también se nos atravesaron y nos golpearon, nos golpearon por sapos. Tuvo que enfrentarse a comenzar de nuevo. Aprendí a trabajar en construcción, a hacer paredes, plomería, electricidad, mecánica, peluquería, jardinería, pero estuve trabajando un tiempo largo en la parte de impacto, que produce mucha vibración en la mano. Entonces, cada vez que usaba eso al comienzo, mi mano no estaba acostumbrada, se inflamaba, me dolía un poco. Debo reconocer que lloraba y hasta me quejaba. Luego de cuatro años, Pedro y su familia han logrado equilibrar sus vidas. Busquen la felicidad y la felicidad está dentro de ustedes. Déjenla salir, sonrían, sonrían, porque una buena sonrisa abre muchas puertas. ¡Ahí tienen! ¡Ajá! Pero también es una... es positiva, ¿no? O sea, me encanta. Les voy a contar una cosa. Ser extranjero en cualquier país es ser extranjero. Sí, eso no se quita. Usted cuando es migrante, es migrante. Y eso significa ser de segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, pero no será nunca de primero, porque a usted lo miran como servidumbre. ¡Ay! ¡Ave María! A vea, cuando usted está necesitado, se lo ven. Y en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Usted es un sudata y usted es una madre que está... Sobre todo con las leyes de inmigración franzolano que hay, que se encargan de... Como ven al inmigrante allá. Cuando Pedro se va, estaba haciendo un trabajo bellísimo, que era empoderar a las mujeres. Ojo, a hoy el tema del feminicidio es un tema que se discute en Colombia y que están todos los medios de comunicación y en las mesas de la casa. Pero cuando Pedro Rendón estaba haciendo este trabajo, las mujeres se maquillaban y no denunciaban. Para que no se les dotara. Eso ha sido todo parte de un proceso larguísimo. Me gusta mucho lo que está haciendo. Me gusta mucho también en equipo, porque ha sido un hombre comprometido con los derechos humanos y con los derechos de las mujeres para no ser víctimas y mártires. Oiga, yo les doy. Oiga, yo les doy.